Ramiro Alcayne ganó esta segunda serie de la clase 13, un buen resultado parcial, lástima el ingreso del auto de seguridad. Sí, la verdad que sí, porque hicimos una primera vuelta muy rápida, más rápida que la primera serie. Podríamos haber hecho un ritmo rápido como para la primera mañana, pero bueno, bien, contentos, felices de ganar una serie, hace rato que ganábamos una. Ahora ganamos el segundo mañana, es una buena posición como para poder buscar la victoria. ¿Cómo fuiste controlando los embates de Gonzalo Antolín, que te trajo corto toda la serie, más allá del auto de seguridad? Sí, Gonzalo, tiene un muy buen auto, está todo muy parejo, pensá que se clasificaron con seis autos en dos décimas. Se sabía que nadie se podía escapar, pero bueno, bien, tranquilo, yo cuidé la cuerda donde tenía que cuidar y no tuve grandes inconvenientes. Pensando también en lo que fue la serie, ¿hubo que cuidarse en el sector donde Fineche había dejado el aceite por la rotura del motor? Uy, terrible, terrible, vi un aceite, pero terrible, patinaba muchísimo el auto. Cuando vi que salí de ahí y le hice una pequeña luz, ya me quedé tranquilo y cerré el parcial 4, que es el último parcial, decorosamente, como para terminar la serie. Pensando en mañana, ¿algún retoque en lo que es el auto? ¿Más que nada trabajar en el ritmo? Sí, tenemos una idea de trompa, que no sé si es condición de la pista o condición del auto, es lo que vamos a evaluar ahora. Pero en líneas generales tenemos un muy buen auto como para correr mañana. Ramiro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto este fin de semana aquí en Olavarría. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Déjame agradecer a todo el equipo de Gavio Rodríguez, a Sevi Colomo en los motores y a mi familia que siempre me acompaña.